Katherine Quiroz y su familia viven a unos dos metros de este deslizamiento que afecta la ruta que comunica con Pejiballe en Pérez Celedón a la altura de los Reyes. Su propiedad antes era más grande y hasta tenían un cafetal donde hoy es un precipicio. Las lluvias de las últimas horas complicaron más el asunto que terminó afectando la carretera como vemos en este vídeo. Desde el 2009 más o menos que han frecuentado muchas lluvias y muchos huracanes se ha visto afectado este terreno inclusive nuestro hogar donde vivimos mi mamá y mis hermanos y resulta que ahorita desde ayer inclusive desde las 10 de la noche no ha parado a llover o sea la lluvia ha sido así inclusive más fuerte vuelve a cesar un poquitito y sigue lloviendo entonces el problema es que esté con la lluvia se lava verdad aquí donde no sé si se puede ver en la toma había una alcantarilla la alcantarilla ya se fue. Esta familia vive muy cerca del deslizamiento y les preocupa la evolución de este problema. Lo que sucede es que esta alcantarilla recolecta todas las aguas desde arriba verdad y las y las deposita en este terreno este terreno antes era un cafetal inclusive yo cogí café ahí este muchos años y se fue lavando como como dirigieron el alcantarillado hasta ahí se fue lavando se fue lavando se fue lavando estos árboles que se ven acá todos estaban para acá para arribita y ahora está súper cerca de mi casa y está súper cerca la calle entonces nos nos da cierta preocupación y ciertas ansias de ver lo que va a pasar porque se ha llevado este un proceso legal desde hace muchos años y no se ha solucionado nada. Desde tiempo atrás se buscó colaboración de las autoridades. Como dos metros más o menos es lo que es lo que queda de distancia para que llegue a a nuestra casa verdad entonces nosotros sí nos hemos visto como muy afectados por ese lado se ha trabajado con la comisión nacional de emergencia se ha trabajado con cosevi con avi en este proceso legal inclusive nosotros tenemos una una abogada que que ya está velando ahorita el caso por por la misma situación y no se ha logrado este ningún ningún cometido nosotros siempre hemos dicho que hasta que no se vea la carretera tan afectada como se está viendo ahorita que no se vea la calle y el tránsito interrumpido no se va a llegar a ningún acuerdo o sea no se va a realizar a nada entonces por eso recurrimos a diferentes medios de comunicación a ustedes como canal 14 e inclusive este que nos brindaron la ayuda lo más rápido posible para este llevar esta preocupación al resto de la población. Esta carretera comunica a varias comunidades importantes y por ahí pasan muchos productos agrícolas que se cultivan en estos sectores en Pérez Celedón